Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Comienza el conteo de votos en el proceso de la cuarta transformación. Este hotel, el World Trade Center en la Ciudad de México, se convierte en un búnker rodeado por vallas en donde en estos momentos estás llevándose a cabo justamente la revisión de todos estos paquetes, de todas estas boletas que fueron entregadas a 12,500 ciudadanos y con esto definir quién será el ganador de este proceso interno. Con algunos asegúnes y detalles que comenta el propio Mario Delgado como el hecho de que varios paquetes todavía no han podido llegar justamente a este centro de conteo. Uno de los que ha brincado, que ha reclamado algunas incidencias, ha sido Marcelo Ebrard que trae encima al propio Gerardo Fernández Noroña, quien también le cuestiona su lealtad al movimiento de la cuarta transformación. Y mientras, el presidente listo, listo y ya esperando también para que en unas cuantas horas más dé el bastón, entregue el bastón de mando a quien será el ganador de este proceso interno justo antes de irse también a un viaje internacional que tiene programado durante los próximos días. De esto vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo va el proceso interno? ¿Las tensiones que se han generado alrededor de este tema? Y sobre todo, ¿cómo será este proceso de conteo? ¿Cómo se estará justamente revisando cada una de estas boletas? Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con un video que se ha viralizado, que subió Mario Delgado en donde ya tienen ahí los paquetes electorales. Así les digo yo, honestamente. Pero bueno, son las urnas donde fueron depositados los votos para definir justamente al coordinador de la cuarta transformación, en donde se empiezan a distribuir por cada una de las casas encuestadoras, cuatro de ellas y además la encuesta oficial del partido. Esto es parte de lo que se menciona y así es como se está organizando todo esto. Ahora sí, compañeros, compañeras, vamos a empezar la distribución de los paquetes. Bueno, pues así es como se organiza el inicio de lo que será ya este proceso de conteo. Ahora, lo que se ha anunciado también por parte de Mario Delgado es que se estará contando boleta por boleta que incluso se tiene contemplado que esto sea alrededor de las 4 de la tarde en lo que se tienen listos todos estos paquetes, son revisados por los representantes de los aspirantes presidenciales y se confirme que no hay ninguna irregularidad y ya una vez avanzado en este proceso, vendrá entonces el conteo. Se estará revisando cada boleta en donde cada una de ellas, se menciona, tiene la firma de los representantes y se estará haciendo ya esta sumatoria para obtener el resultado final. Y es que también hay que decirlo, ahorita están circulando muchas encuestas y mensajes en redes sociales en donde aseguran también, incluso en medios, como en el caso del financiero, que ya tienen los resultados. Esto es falso. Ni siquiera las encuestadoras saben realmente quién ganó porque los votos fueron secretos y fueron metidos en estas urnas y están selladas hasta el día de hoy. Así que todo esto termina siendo borregazos, parte de campañas y estrategias de algunos de los aspirantes o de la oposición que busca también generar molestias en este proceso. Porque la oposición, y ayer Alito lo confirmó, están apostando a una ruptura de Marcelo Ebrard. Ahí es donde viene también la gran incógnita sobre lo que hará si el resultado no sale a su favor. Bueno, además de esto, también Mario Delgado explicó cómo va a estar todo este proceso y los tiempos. Porque también esto es muy importante. Porque, pues sí, son 12.500 paquetes. Lo que ha caracterizado esta encuesta fue la complicación en la logística que retrasó todo un día todo este proceso. Sin embargo, a pesar de esto, señala Mario Delgado que el conteo se realizará en 24 horas. Y 24 horas nada más. Esto es parte de lo que mencionó justamente sobre los tiempos para tener el resultado, sobre el momento en el que citarán a los aspirantes y todo lo que vendrá después una vez que se conozca al ganador. Cuestionarios. Fue un éxito el levantamiento. Obviamente no estuvo exento de complejidad. Es un proceso único, inédito. Nunca se había hecho algo así. Es la empresa, es la encuesta más vigilada en la historia de nuestro país. Porque lo que queremos es que se garantice el respeto a la voluntad del pueblo, de la gente, a decidir quién le va a dar continuidad al proceso histórico de transformación que ha detonado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La primera etapa iniciará a las ocho. Cuando lleguen estas urnas, se entreguen en la recepción que tenemos preparada por nuestro partido, por la comisión de encuestas. Se procederá a una primera inspección física por parte de los representantes de los aspirantes. Es decir, que el paquete esté cerrado, que garantice la integridad del mismo, que esté registrado y también se hará la separación por cada casa encuestadora. Posteriormente, a las cuatro de la tarde, iniciaremos otra etapa. Ahí sí, la apertura de las urnas para la revisión de boleta por boleta, que estén debidamente firmadas por los representantes de los aspirantes. Se va a iniciar leyendo el acta, cuándo se levantó ese cuestionario, en qué sección electoral, de qué folio a qué folio son las boletas, cuál es el número de urna y qué representantes estuvieron presentes. Ellos firman el acta de inicio y el acta de cierre. Todo eso se va a auditar el día de hoy, a partir de las cuatro, y nos estamos dando un día, 24 horas, para terminar con esta revisión. Y el gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, ya ha citado a la y los aspirantes para el miércoles 6 de septiembre, como lo estableció el Consejo Nacional, a las cinco de la tarde, a los representantes, a los aspirantes, para darles a conocer el resultado y posteriormente hacerlo público. Pues es lo que señala entonces Mario Delgado. Así los tiempos, si llegaran a tardar las 24 horas, se estarían terminando el miércoles a las cuatro de la tarde y una hora después estarían informando estos resultados a los aspirantes y poco después se estaría informando también al público en general, a los ciudadanos, a los millones de mexicanos que están atentos a esta situación. Y de las imágenes que están circulando sobre este proceso, ahí están, ahí es donde estamos viendo también cómo se están checando ya en el sistema que tienen ahí en el partido, con los representantes, esto es lo que llama la atención, ahí están los funcionarios de las empresas de valores, que son los que están entregando estos paquetes, hay presentes también Alfonso Durazo, el propio Mario Delgado, en fin, es todo un proceso que se va a estar registrando durante todas estas horas y con esto tener el resultado final. Mientras al exterior lo que se reporta es que ya empezaron a colocar vallas para que pues no se pueda pues reventar la ubicación, no lleguen a grupos de presión, no se cuelen algunos medios, también filtrando información que pudiera ser manipulada, esto también es lo que se viene reportando desde las afueras del World Trade Center, que es justamente desde donde se está haciendo todo este proceso y quien está más atento, al igual que todos nosotros, pero yo creo que obviamente por lo que representa es el presidente López Obrador. El presidente Obrador el día de hoy nuevamente habló sobre todo este tema de el bastón de mando y todo indica que esto será pues el día de mañana, tendremos el resultado inicialmente a más tardar a las cuatro, se le informará a los aspirantes presidenciales a las cinco y unas cuantas horas después que ellos tengan la información, pues este el ganador de la encuesta estará dirigiéndose a un evento que todavía no se ha definido cómo va a ser, en donde estará presente el presidente López Obrador y donde estará entregando públicamente ya el bastón de mando, o sea inmediato, no, esto no es como la elección constitucional en donde hay procesos de impugnación, hay conteo voto por voto, nada de eso, se define al ganador y San se acabó, el presidente entregará el bastón de mando y de ahí los demás que se quieran sumar, adelante, y los que quieran romper, pues también, digo, están en todo su derecho. Esto es lo que adelantó el presidente. Les voy a decir que mañana, de acuerdo al programa que tienen, así como están ustedes informados, pues yo también me informo por las noticias, mañana van a dar a conocer el resultado de quién gana la encuesta, en el flanco izquierdo, y como ha quedado constancia, pues yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo, va a ser la gente que fue consultada en la encuesta, creo que ya deben haber terminado de levantarla, y van a contar el día de hoy, y ahí están presentes todos, y ya mañana dan a conocer el resultado. Entonces, yo voy a apoyar al que gane la encuesta, como miembro dirigente del movimiento de transformación, voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial, voy a entregar el bastón de mando para la conducción del movimiento de transformación. Es lo que señala el presidente López Obrador, entonces, así de manera mucho, muy veloz, mucho, muy fugaz, estará él entregando esta banda, esta banda, este bastón de mando, que es lo que, pues, estará definiendo ya esta decisión política, en donde el presidente avala el resultado, y con eso, pues ya se acabó la discusión, o sea, porque aquí muchos estarían pensando, ay, es que van a impugnar ante el tribunal electoral, es que se va a caer el resultado, van a quitar al ganador, qué sé yo, pueden suceder muchas cosas, pero con este mensaje político del presidente, lo que él busca es reafirmar que el resultado de la encuesta es el resultado que se va a mantener en firme, y por eso también inmediatamente él va a entregar este bastón de mando. Ahora, la situación, las reacciones, particularmente, quienes han hecho una serie de señalamientos son en el equipo de Marcelo Ebrard, que en el transcurso del fin de semana señalaron que se levantaron de la mesa en el tema de las incidencias, que no les hacían caso, fue lo que dijo el diputado Emanuel Reyes, afín también a este proyecto, y el propio Marcelo adelantó también a través de un mensaje en sus redes sociales lo siguiente, sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso, mañana haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas, les mantengo al tanto. Eso fue lo que escribió el día de ayer, la reunión con los representantes, lo que no dijo es lo que estamos viendo el día de hoy, que esa reunión iba a ser muy cercano a donde se está realizando este conteo de votos, en donde, pues ahí en el World Trade Center están manejando estos paquetes, y es que justamente hoy Marcelo Ebrard llegó a esta zona, justamente al Hotel Bel Air Business, que está en la zona del World Trade Center, justamente para reunirse con sus representantes y estar ahí muy, muy pendiente de lo que será este proceso del conteo de las boletas. Y bueno, esto es parte de lo que menciona Marcelo Ebrard a su llegada, que pues es de los pocos aspirantes que ha aparecido en esta etapa de VEDA. Esto es lo que mencionó. Muchas gracias, muchas gracias. Yo muy contento. Siempre tenemos que estar preocupados porque este proceso salga bien, y que Morena demuestre que tiene superioridad ética, y todos los demás. Entonces ya les iré informando, ahorita pues también empieza el conteo. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas. ¿A dónde vamos? Hola. Gusto verte. Marcelo, ¿ahí nos podrías mandar un saludo? Marcelo, acusaron a los ex-laudistas que se pusieron filtrar. Laudistas que se quisieron filtrar ahorita en su reunión. ¿Llamaría que sean limpios en el proceso? Vamos. Bueno, pues es parte de lo que dice Marcelo Ebrard, de manera muy breve, también respetando el tema de la VEDA, pero hablando sobre esto, sobre la ética, dice él, que Morena demuestre que tiene superioridad ética, que se siente muy feliz, que se siente contento, pero bueno, pone, como se le dice, su war room ahí a un ladito, a unos cuantos metros de donde se está realizando ese conteo, con la intención de pues estar ahí muy, muy pendientes. Bueno, en el caso de los otros aspirantes, les digo, han estado muy, muy callados, el que ha estado haciendo también un poco de señalamientos es Gerardo Fernández Noroña, quien le responde al tweet de Marcelo Ebrard, que se dijo que estaba preocupado. Noroña dijo que también estaba preocupado, pero porque la ambición personal se anteponga a los intereses del pueblo, fue lo que le dijo Fernández Noroña, y pues que no quiera romper en el movimiento, porque esta es la duda, sobre todo si no sale el resultado a su favor, lo que estaría haciendo Marcelo Ebrard. Adán Augusto también ha guardado silencio, él subió un mensaje a sus redes sociales hace un par de días, el 2 de septiembre, hoy es 5 el día del conteo, señalando que la ceiba dice no es un árbol cualquiera con su fuerza y su resistencia inspiró a los mejores poetas y luchadores sociales de nuestro país. Es como decía Pellicer, el árbol que trabaja dando vida a toda la tierra que lo rodea, no hay nada como descansar bajo su sabia sombra. Y no sabemos tampoco cuál es la estrategia, porque no se ha dado a conocer nada más en el caso de Adán Augusto, en cuanto a la supervisión de todo este proceso, lo mismo con Claudia, lo mismo con Monreal, lo mismo con Velasco, la verdad es que se han mantenido con mucho silencio, los que más ruido han hecho han sido Marcelo y Gerardo Fernández Noroña, que es de quien hemos podido hablar en estos días, pero bueno, ya pronto, en 24 horas, un poquito más, ya sabremos quién es el ganador de esta encuesta y también veremos las reacciones. En el entendido de que no habrá una negociación política cuando se dé este resultado y eventualmente esta negociación vendrá después. Así que también veremos cómo se presentan los aspirantes y se presentan unidos o sólo termina apareciendo el ganador. Pero amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en este espacio y nos vemos a la próxima con mucha, mucha más información.